Núñez Collado espera que a nadie se le ocurra llevar intranquilidad a la sociedad dominicana y quebrantar la paz sociopolítica del país. El sacerdote expresó que con todo el alboroto alrededor de la Junta Central Electoral debe primar el interés por el bien de la nación. No importa quién sea el ganador, lo demás tiene que respetar los resultados de las urnas. Este país tiene vocación de paz y por eso el día de las elecciones aquí no va a pasar nada. Manifestó que las elecciones del próximo domingo 15 de mayo son una responsabilidad de todos los candidatos y sus seguidores. En esta recta final hagamos honor a los principios democráticos, le damos honor a los principios y valores que sustentan la democracia que incluyen el respeto a lo que diga el pueblo dominicano. Fue el celebrante de una misa con motivo del 18 aniversario de la muerte de José Francisco Peña Gómez. En el escenario de la Catedral, el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, reiteró que dejen trabajar a la Junta Central Electoral. Los PRDistas nos sentimos bendecidos por el Señor, por habernos concedido a José Francisco como amigo, compañero, líder y orientador. Ernesto Trinidad, Informativos de Leantillas.